¡Basura por aquí, basura por acá, basura hasta allá! La avenida Cantacallao, en San Martín de Porres, parece estar olvidada por las autoridades, y los más afectados son los vecinos. Desde la mañana, desde las 6 hasta las 5 de la tarde, estamos así, todos los días. Antes había una señora que vendía también, y antes se hartó porque mucha basura y el olor que viene con el calor, peor. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Dice, ellos son buenos cobrando, ¿para qué cobran? Si van a venir, lo van a votar acá. A ver, dime, ¿dónde está la lógica que uno pueda cobrar? Y uno también se ve la basura acá mismo. No se ve nada, porque uno tiene que, si uno cobra, tiene que saber dónde ir a votarlo. No venir y votar en la avenida, donde toda la gente pasa, niños y todo, y por eso vienen las enfermedades también. La aparente falta de memoria de las autoridades con sus funciones, no es el único problema con el que los moradores y comerciantes tienen que lidiar. También están los tricicleros, personas sin escrúpulos que les tiran la basura en plena avenida Cantacallao. Los que votan son los tricicleros, no votan, a veces estoy en la casa, lo que más votan los tricicleros, hacen ahí de ahí la basura, lo tiran ahí, lo tiran ahí. Ese, deberían hacer algo, pues, ¿no? El que vota tricicleros, también le votan, nos aumenta la madre, nos manda así, siempre con lisuras. No se les puede decir nada, pues, ¿qué voy a hacer? Siempre son agresivos. La cámara de Limay también captó a una madre de familia junto a sus tres niños en medio de basura acumulada en la cuadra 18 de la avenida Los Alizos. Siempre para ese montonadero de basura y se ve que no hay presencia de la municipalidad como hacerse responsable del recojo, ¿no? Pero siempre nos cobran los arbitrios. ¿Qué pasa todos los días y todos los días? Todos los días está igual, todos los días está igual. Ahora, ¿qué tenemos que estar consumido? Sí, exactamente, la inmundicia, la basura, las moscas, siempre para igual, siempre para igual. ¿Qué es lo que puede decir a las autoridades? Que la municipalidad, en este caso, se haga responsable y haga el recojo de basura, pues, no podemos estar viviendo con tanta, este, olor y pestilencia así, de esa manera. Todos los días cruzo yo para llevar a mis niños al colegio y siempre está sucio. Otro morador describe la situación con una sola palabra, ¡asco! La verdad que da asco de pasar por acá, de verdad, pero siempre está vacía, siempre, siempre. ¿Todos los días usted pasa por acá? Todos los días pasa por acá y la gente misma es también que echa y no tiene cultura de limpieza, ¿no? ¿Ahora qué pasa con las autoridades? No limpian, no vienen por acá. Ya está a nivel nacional es esto, me imagino, porque ahora que ya vienen las elecciones, deberían de limpiar, pero nada, igualito, sigue igualito, sigue igualito. Nosotros solo presentamos las súplicas de los vecinos de San Martín de Porres, que ya no saben qué hacer para dejar de convivir con la basura. Estén las autoridades, recoger el pedido de la gente o seguir haciéndose los de la vista sucia. Al alcalde le pido por favor, todos los vecinos, en nombre de todos los vecinos, que voten, que manden, pues que haga la limpieza, que por lo menos ponga un letrero ahí, prohibir de votar basura, hay cámaras, hay personas que voten la basura, una multa grande. Eso debe hacer el alcalde. El olor no sientes, obvio, obvio, es horrible. ¿Qué le pediría a las autoridades? Que recojan, que hagan algo. Y es siempre, todos los años, es lo mismo, todos los años. No hacen nada, pero sí se llenan los bolsillos y no hacen nada.